Todos podemos comprar un mejor precio. No hagas amenazas y no dejes que la ira maneje tu negociación. Te voy a mostrar distintas tácticas que enseguida van a hacer que el otro sí te comprenda y sí quiera darte un descuento. ¿Quieres comprar un mejor precio? Escucha. El trabajo está en Escuché, te voy a mostrar por qué. Lo primero que yo voy a hacer es captar la necesidad de la persona. Por ejemplo, la necesidad de la persona va a ser vender al precio, a ese precio. Yo le digo, bueno, tenés algo complementario que puede ser, ¿no? Si yo te quedo comprando este teléfono, ¿no? Le digo, bueno, a ver, puede ser que yo te compre el teléfono si me das la funda. La funda vale 30 dólares, ¿no? Entonces el teléfono no tiene descuento, pero la funda sí. Hay algo siempre que nosotros podemos obtener de la contraparte para que nos posicione como un descuento. Primero escucha, no pelees por el precio. Pelea por el precio del regateo. Avanzaste demasiado cuando vas a pelear por el precio. Pelea por el valor. ¿Qué valor te dan? ¿Qué otras cosas hay? Pensá. Prepárate para estar listo. Esta es la parte fundamental de toda negociación. Estas son las etapas de toda negociación. Estudialas, miralas, bajalas hojas. Lo primero que tenés que hacer es comprender. Dedica más tiempo a comprender que a ser comprendido. ¿Por qué? Porque una vez que vos lo comprendas al otro, ser comprendido es mucho más fácil. Los mejores negociadores son los que dicen, bueno, a ver, mostrame, ¿qué es lo que te interesa? ¿Por qué te interesa esto, Pablo? ¿Y cuál es el problema? El problema por ahí lo mejor la gente no te lo da. No, no te lo da. Pero bueno, entonces la conversación comienza ahí. Después planear. Planear que vas a pedir, vas a hacer tu propuesta. Che, mira, yo te compro el teléfono ya, te lo puedo dar contado si me das la funda esta, ¿no? Que me da el... O si me das tal cosa, si me das esto, o si me das un descuento en tal otro. Me das un descuento en los airphones, me das lo que sea. Pedí algo, ¿no es cierto? Que se acomode a eso. Que eso va a ser mucho más fácil de conseguir, te va a ayudar muchísimo. Acá está la propuesta. Entonces vos tenés la propuesta y pedís. ¿Y por qué yo hago? ¿Por qué pedir es tan importante? ¿Por qué en toda negociación, en la parte de planear? La parte de planear es la parte del método de Harvard, ¿no es cierto? Donde yo tengo claramente que tengo que mostrar opciones, que tienen que ser legítimas, ¿no es cierto? Y si no, yo tengo una alternativa. Y acá donde está el corazón de la negociación, es lo que analiza el método de Harvard. Para que veamos, ¿no es cierto? Opciones, la comunicación, todos esos temas son claves para toda negociación. Entonces, fíjate, el pedir, ¿qué me hace? El pedir me hace la reacción del no. Yo estoy buscando el no. Quiero buscar hasta qué punto está de acuerdo, hasta qué punto no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a entender. En toda negociación, ya compras una casa, ya compras un bote. El proceso es el mismo. Tengo que captar la necesidad de mi contraparte, el héroe, porque es la persona más importante. Tengo que captar la necesidad, tengo que ver el problema. Tengo que hacer, tengo que hacer esa propuesta. Con esa propuesta, pido, pido lo que yo quiero. Y de ahí, esto es clave. Fíjate esto, esto los políticos lo usan mucho. Nosotros lo hemos estudiado. Todos comparamos. Vos comparas, yo comparo. Todo el mundo compara. El negocio está en que yo te haga a vos comparar con lo que yo quiero, no con lo que vos querés. Porque todos vamos a comparar. Pero si yo quiero que vos me compares y yo te estoy pidiendo un precio, ¿yo qué voy a decir? Mira, te lo pregunto porque vi el precio este que me dan esto, esto, lo otro online. Acá está. Porque acá el negocio, acá al lado, me está ofreciendo tal otro. O sea que yo le muestro a él que yo estoy comparando. Y eso le va a ayudar a él. Pero lo tengo que decir de una forma no agresiva. Acá es donde yo voy a trabajar con los miedos. El paso 6, ¿lo ves? Le comparo, le aseguro que lo compro y que lo quiero comprar. Y el precio va a ser mejor para mí. Porque me está dando algo que yo quiero también comprar. Si es un solo producto, bueno, ahí está. El tema de la preparación. Como te dije, la preparación es clave. La preparación baja la hoja. Y todos los martes, todos los martes nos reunimos en los masterclass. Donde analizamos y vemos los mejores libros fundamentales para la negociación. Este es mi libro. Te lo recomiendo. Está en Amazon. Este libro te va a llevar unas 4 horas. Y tiene todo el resumen. Tiene todas las mejores partes de todos los otros libros de negociación. ¿Cómo realmente podemos ser un master en la parte de negociación? La bronca, la ira, la venganza. Todo eso son sentimientos, son emociones que nos hacen nublar. Que nos hacen no entender que nuestras emociones están tomando decisiones que nosotros no queremos que las tomen. Y muchas veces juega en contra tuya. Uno tiene que solucionar eso. Uno tiene que ser mi mindset. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando así? Déjame que te cuente una historia que te va a ayudar. Muchos de ustedes conocen a esta persona. ¿No? Es Jack Welch. Cuando él estaba divorciándose, la ex mujer estaba muy enojada con él. Entonces fue públicamente. Y fue y dijo, ¿no es cierto? A los periodistas les contó todo el paquete de jubilación que él tenía. Entonces le explicó todo el paquete de jubilación. Entonces, en la negociación de él con la ex mujer, no había muchas otras opciones. Lo que él tuvo que hacer es ir y devolverle allí un poco de eso. Porque se hizo tan público que él se sentía mal. Entonces fue y le dijo allí, bueno, no, te devuelvo esto, te devuelvo otro. ¿Y sabes quién perdió? Perdió ella. Porque en este momento, ¿no es cierto? Cuando ella puede usar es cuando él tuvo que devolver eso y nadie puede dar lo que no tiene. Tengamos mucho cuidado. No generemos eso. No hagamos ese intercambio de algo por algo que nos va a dar menos. Si va a jugar en contra mí a largo plazo, mejor que la piense. Mejor que tome ideas más sensatas. Otro punto. Nadie obtiene lo que no pide. Entonces siempre recordá esto. Hay que preguntar. No obtendrás lo que no pedís. Tenemos que preguntar. Tenemos que buscar. Que el otro se sienta cómodo, pero preguntas para utilizar la empatía. Preguntas para captar la persuasión. Para influir más. Porque hay preguntas que te ayudan a dar una verdad. ¿Cierto? Porque con una pregunta, la respuesta da números que dan una verdad. Pero también hay verdades que nosotros las queremos que estén en la mesa. Porque informan a todos y nos ayudan a nosotros. Nos dan un eje, nos dan un apalancamiento en lo que nosotros queremos. Para no sentirnos más chicos, para no sentirnos disminutos. Porque ¿a quién le gusta sentirse disminuto en una negociación? A nadie. ¿A quién le gusta sentirse que te están sacudiendo a nadie? Entonces siempre tenemos que buscar, tenemos que ver para lograr esa victoria. Tenemos que darnos cuenta que no somos pequeños. La forma está en cómo nosotros inteligentemente utilizamos la información. Preguntamos, investigamos, buscamos. Buscamos los elementos que provoquen ¿qué? El nerviosismo en el otro. ¿Cómo ser ahí? Ahí, voy a ser pequeño, pero ahí. Yo ya estoy viendo que al otro, lo que yo acabo de decir, le molestó. Y eso es por algo. Hay un entendimiento. Hay un punto débil de esta persona grande. Entonces tengo que descubrir, bueno, este es un punto débil de él. ¿Qué será? ¿Por qué será ese punto débil? Y como dijimos al principio, nunca hagamos amenazas si no estamos dispuestos a llevarlas adelante. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes errores que hay. Entonces las amenazas tenemos que pensarlas, tenemos que trabajar. Porque una amenaza por lo general gana una batalla, pero no gana la guerra. Y acá, lo hemos insistido un montón de veces, estamos para ganar la guerra. El proceso. Analiza el proceso. Fíjate cómo estás en el proceso. Cómo el proceso va avanzando. Cómo vas trabajando. Cómo las cosas se van llevando a cabo. Y eso es lo que vos tenés que mirar. No mires el resultado únicamente. Mirar el resultado te va a poner nervioso, nerviosa. Te va a dar ansiedad. Te vas a hacer, pero uno tiene que confiar en el proceso. Confiar en el proceso de decir, bueno, estoy identificando, estoy comprendiendo, estoy planeando, estoy cerrando. Te invito, todos los martes tenemos un masterclass. Donde nos reunimos gente de todo el mundo. Nos reunimos a través de Zoom. Y los VIP son las personas que después se quedan para hacer preguntas. Entonces, te invito a que veas, a que lo veas, que te subes con nosotros, pero es totalmente gratis. Para vos, para ustedes, con Ejecutivo y todo. Y hacemos grupos para que conozcas, para que hagas networking, que es uno de los puntos fundamentales en toda negociación.